Hola a todos Marcada, estamos en Minecraft y por fin estamos en el server de Wallywasanga y bueno, bueno, estoy aquí haciéndome una casa con él pero un momento se lo voy a decir estoy grabando grabando si estamos haciendo una casa conjunta como podéis ver bueno, esta es mi casa, yo ya la he acabado ¿Nabil? no sabe que me lo estáis dando de bloques de oro bueno, este es el server del Nabil, se llama, o sea, de Wallywasanga, se llama Carlam y bueno, nos estamos haciendo una casa aquí yo me lo hago de bloques de oro, porque soy guay espera, es que al Nabil le van a aparecer monstruos, tío, le van a aparecer monstruos y lo veo venir pero ¿dónde está mi carbón? mi carbón, aquí ahí fail ahí y bueno, vamos a grabar un poco, esto no lo voy a hacer con la serie no no podemos hacer el Skype ahora le voy a dar esto Nabil te he dado antorchas y bueno, esto es una serie que vamos a grabar no mucho ¿me los ha devuelto? no, que va ilumina, tío y bueno, vamos a ir avanzando nosotros espera, mira mira mi suelo my god este es el argentino hola argentino este es el argentino estuvimos hablando ayer por Skype una grasa triple ock santi espera, espera le voy a dar por pobre de nada de nada bueno, vamos a grabar poco a poco y vamos a hacer una casa una casa triple madre mía va a volar un montón vamos a cubrir esto de oro de oro de oro muy god espera, voy a decirle yo no tengo espada a ver si porque esta la que tengo es de Shardness 1 y ellos tienen una que tiene hasta pero es un hachazo te mato te mato madre mía madre mía nos estamos aquí haciendo una casa triple madre mía van a flipar todos ahí los del server van a flipar pero que coño porque es que nosotros no nos hacemos una casa con parcelas ya que no me gusta mucho el espacio que te dan y encima está lleno de zombies y bueno nos lo hemos hecho aquí y bueno pues voy a cortar y cuando llevemos un poco vuelvo se está grabando se está grabando se está grabando mira tal Nabil venga Nabil tú puedes tú puedes Nabil ¿cuántos corazones te has quedado Nabil? ah te has comido una manzana de oro cabrón bueno sigamos ya me estás devolviendo mis cosas Nabil Nabil mis cosas tío Nabil mi cabeza Nabil no párate 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 ah que pasa no estás en la PVP área venga pégame venga va coño Nabil 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 párate 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 hay un enderman ahí no táctica evasiva tu puta madre ha muerto mira hacia arriba yo tengo más bloques yo tengo más bloques pensarán que somos retrasados tío navista devuélveme mis cosas tío sí 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 no no ¡Ataquí! Tu puta madre ¿Qué pasa, Nabil, eh? Ahora te he ganado, eh ¿Eh? Tengo todas tus cosas, eh, Nabil ¡Oh! Tengo tu cara ¿Por qué te he matado? Tengo tu cara ¡Ah, no, no! Vale, vale No podemos, estamos en una zona PVD ¡No, no, 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 no! Ven aquí, ven aquí Y bueno, hemos tenido unos problemas con... Mientras estamos haciendo la casa Uy, por Dios La casa que hicimos nos la han roto Así que hemos tenido que comprarnos una parcela aquí en Carlands Así que, uf, por Dios, lo voy a alejar porque se oye súper fuerte Esta es mi casa y esta es la casa de Nabil Como veis, él tiene una granja de vacas Como veis, él tiene una granja de vacas que se la voy a robar ahora ¡Muere vaca! Y bueno, esta es la casa de Nabil Podéis comportarlas Espera, os doy... os daré un segundo para que comparéis las dos casas A ver cuál es mejor Y... os doy un segundo Vale, espero que ya la habéis comparado Y... bueno Vamos a seguir Uy, espera A ver Estoy intentando ¿Por qué no funciona? Espera un momento No puedo Vale, ya Y bueno Está yendo muy lagueado ahora Creo que se va a caer el server Porque no me está funcionando Vale Vale, está yendo muy lagueado Eso es porque se va a caer el server ahora Vale Madre mía, si va lagueado Vale Vamos a correr En serio, tío Bueno Os voy a enseñar un poco lo que hemos estado haciendo Que tengo mis cofres Con una serie de diamantes Estos No son como los otros diamantes hackeados Que... Me cago en Es que me está yendo super mal Que son hackeados Que los hemos cogido de los admins Y todo eso No Madre mía Es que me está fallando ahora Justo el teclado Siempre cuando grabo Y bueno Vamos a ver que tenemos este cofre Me encontré una dungeon Mientras cagaba Ay, cagaba Mientras minaba Madre mía Iba a decir cagaba Pero bueno Y bueno Sabéis que este server es gratis O sea, no se necesita nada Pero un momento O sea... No, no puedo escribir nada Y no tenéis que hacer nada Ahora mismo No puedo hacer... No estoy haciendo nada O sea, no me puedo mover Se va a caer el server en nada Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Me gusta, favoritos Lo siento porque haya sido tan corto Así que dale Hasta el siguiente vídeo Nabil, tu casa es una mierda Bueno Bueno, que demonios Venga, vamos a seguir un poco más Ahora que es de noche Y bueno Os voy a enseñar un poco rápido Así Las cosas que tenemos Así que vamos a poner Warp Hotel Y voy a cerrar Y voy a cerrar Mi puerta Ya Bueno Vale Vamos a ir por aquí Y esto es una cosa Que tengo yo Que es por ejemplo Si tú te haces una mina La gente te la puede destrozar Y no sé qué mil historias Y así que En otra zona Que no es de nadie Particularmente Hago así Lo vuelvo a tapar Y aquí Bajando de dos en dos Está mi mina Como podéis ver Por aquí Por aquí He hecho la mina Como las hago siempre En la altura Doce Si Me pongo a picar En línea recta Y Bueno Vamos a enseñar Un poco más De las cosas que llevo Otra cosa que quería decir Es que Los culpables De que nos hayamos tenido Que hacer estas casas Y La del Nabil Y la mía Es que Un tal Aquí no estará ¿No? Un tal Mira, mira, mira Ahí está ¿Ves ese El Rich MC? No es el Rich MC Clarísimamente Y ese Burn Biscuits Esos Nos han robado Nos han matado Y Por culpa de ellos Espero que Los banen Algún día Nos hemos tenido Que hacer esto Como veis Tenía muchos diamantes Y ahora solo tengo un stack Que los he conseguido Minando Como se debe Y Bueno Les voy a decir Una cosa El Rich Saluda A mi canal De Youtube A ver que responde Espero que se muera Y que le traiga la lava Y que pierda sus cosas Hackeadas Mil veces Hijo de puta Me dice que no Bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Me gusta Favoritos Y ale Hasta el siguiente vídeo Adiós Mira el cabrón No se cree que tengo Que no se creen Estos dos Que tengo un canal De Youtube Tío Se llama Marc Romera Compruébalo Me voy a poner Chao Y bueno Hasta el siguiente vídeo Chao Chao